Y mira, a mí particularmente me pasó que consumí el rap mucho tiempo, pero sin llevarlo a la práctica. Una vez estando en la Plaza Urquiza, así de puro molesto nada más, un amigo sabiendo que me gustaba el rap me dice, che mira, ya están haciendo competencia de rap. Y yo decía, sí, dale, seguro, sí, acá no hace nadie. Y vamos y eventualmente estaban haciendo competencia de rap los chicos que son los que han iniciado todo allá por el año 2012, todos los chicos de WL Record. Igual a mí personalmente no me costó la cuestión de pararme enfrente de gente y rapear lo mismo que siempre rapeé en mi casa. Siempre tuve como esta cosa teatral de hacer boludez, el payaso del curso, y era como que ya venía incorporado con esa cuestión. La primera vez que te inscribiste y que subiste al escenario, ¿cómo te fue? Fue, ay, me acuerdo, en enero, febrero de 2014, me acuerdo. Fue en una plaza, en la competencia underground, acá en la Plaza Urquiza. Qué nostalgia. Fue cuando una chica, la China, le decían, venía de Buenos Aires, me acuerdo, me pegó una humillada, nunca más la volví a cruzar. O sea, todo lo que me ganaron cuando recién empezaba, después me los volví a cruzar y les gané, pero ella no. Nunca más la volví a ver. Fue como... Lo tengo pendiente ahí, ¿sabes? Yo me cego el chico del campo y hoy en día me convierto en campeón. Así es como se hace el perro, piensa que me gana, pero no puede hacer nada porque lo mío es hardcore. O sea, este lo penetro, uso el cerebro, lo mejor está por dentro, por eso yo soy del interior. ¿No lo sabes, mi hermano, así es complejo? Como yo lo hago, vos no te ves en tu reflejo, porque soy el bueno, ¿sabes que lo represento? Que lo sabes hasta vos, que vení desde más lejos. ¿Lo sabes, mi hermano, flayá, que te golpeé tan fuerte que repercute hasta allá? Ponete pillo, que te voy a golpear tanto que vas a volverte con un pancho en el bolsillo. Para que te valga y de paso con la ciudaduana tatuada, pero en las nalgas. Para que te vea con actitud y de paso te voy a dar el pasaje del esprebus. O sea, no es que salí del clóset con el rap, es que mamá, papá, soy rapero. No sé, yo me imagino mi mamá con sus amigas ahí. Sí, mi hijo está estudiando ingeniería. Sí, mi hijo está en psicología. ¿Y usted, Mari, qué hace? ¿Qué hacen, abuelo? Y ahí anda rapeando. Y a mí personalmente me pasa que entre menos practique, me va mejor. Es una locura. No es que hay algo, no hay un cuadernillo del que tenés que estudiar para ser mejor freestyler o para saber más palabras, digamos. El mero hecho de lo que sea que consumas, cualquier información que vos tengas en tu cabeza sirve para un freestyle. Y creo que justamente eso es lo que le da el toque personal a cada freestyler. Capaz que Mengano es futbolista cuando no rapea y a él le gusta hacer referencia de fútbol. Tuve la suerte, la dicha de haber conocido y de haber competido con todos los referentes que alguna vez tuve, digamos. Un día lo estoy viendo por video y al otro día lo tenés al lado y están compitiendo de igual a igual. Y es como loco, digamos. Ya sea con Papo en 2016, quizás con Klan también en 2016, 2017, no me acuerdo. Con Waz también en el 2000... No me acuerdo si fue en 2018 o en 2017. Bienvenido, Wazito. Hoy estamos en mi cancha. Tengo mucho flow, se me hace que me voy en racha. Hoy yo le gano a esta guacha. Yo no vine a competir. Yo vine por la revancha. Todo lo que a veces uno se guarda es cuando sale ahí, digamos. Porque ahí no hay ninguna regla, ninguna limitación. Sos vos en tu máxima expresión. Es posado, ¿qué te pasa? Igual yo paso la fase para que entre el desenlace. Te voy a enseñar que te amordaces. Lo voy a decir en alta definición. Me voy a Córdoba en primera clase. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, tres, dos! Como acabo de hacer ese minuto, todavía como que no caigo. Así que imagino que ya llegar a mi casa, cuando me acuesten en mi cama, y ahí me va a entrar toda la euforia. Pero sí, la verdad, contento. Se me debe notar en la cara. No quepo en mí. Pero sí, tremendo. O sea, que se vuelva a dar la oportunidad de salir de la provincia, representando la provincia, llevando simbólicamente la bandera de Tucumán, es una locura. Y la verdad que son... Es una locura. No lo voy a dejar de decir. Lo digo desde el día uno, desde la primera competencia. La adrenalina que se siente en ese momento, en ese pequeño coliseo de gente, los gritos de la gente, la energía, el beatbox, el ritmo. Yo siento que eso es lo que me ha enamorado personalmente del freestyle, y lo que se me ha tornado adictivo. Esta cuestión de sentir esa energía, tanto de mi parte como de la gente. Y la verdad que es hermoso. Son milésimas de segundo momentos que se transforman en adrenalina, en nada. Y hasta ahora, creo que no he encontrado esa sensación en ninguna otra disciplina. Pero no siento que la vaya a encontrar, porque creo que es algo propio de lo que uno siente su pasión, de lo que ama. Lo encontrarán otras personas jugando la pelota. Claro ejemplo. Qué puntual. Qué puntual.